tercera prueba 1300 metros y dieron la salida y se fueron a la lucha pica último sin dar gran ventaja el ejemplar monkey of my back al punto de que desarrolla velocidad y ya está en la delantera dominando por cabeza contra happy trigger que corre en el segundo lugar a unos dos cuerpos en el tercero está luchando el resto de los participantes con el ejemplar de point of pedro afuera al centro rodas y en la baranda can win en el poste de los 900 metros monkey of my back domina por un cuerpo happy trigger al segundo a uno y medio en el tercero rodas al pescuezo en el cuarto a la parte de afuera de point of pedro a medio en el quinto lugar en el riel corre can win están bordeando ahora la curva de los 700 metros ya los 600 finales monkey of my back domina por cuerpo y cuarto rodas busca colocación adentro no está el espacio vuelve al segundo el ejemplar happy trigger a la cabeza rodas adentro en el tercero a un cuerpo en el cuarto a la parte de afuera de point of pedro así bajan a los 400 finales con monkey of my back dominando por cuerpo y medio desvía a la parte de afuera ahora rodas en el segundo lugar dejando atrás a happy trigger que queda tercero giran la última curva ya entran a la recta final monkey of my back un cuerpo al frente rodas ataca afuera en el segundo lugar 200 metros para el final monkey of my back tres cuartos de cuerpo cierra con fuerza rodas afuera en los últimos 100 establan la lucha rodas domina rodas se despega rodas gana por tres cuartos de cuerpo monkey of my back llega en el segundo lugar happy trigger al tercero de point of pedro termina cuarto count win termina recogiendo el polvo el tercero de point of pedro termina recogiendo el tercero de punto de pedro termina recogiendo el tercero de el tercero de punto de pedro termina recogiendo el tercero de punto de pedro termina recogiendo el tercero de pedro termina recogiendo el tercero de punto de pedro termina recogiendo el tercero de pedro termina recogiendo el tercero de pedro termina recogiendo el tercero de